Así es como Poncho de Nigris estafó a Wendy Guevara y la hará perder millones. La batalla de la casa de los famosos no solo se da ahora y dentro del inmueble. La lucha por el dinero y los beneficios dejados por el reality show están a la orden del día y qué mejor ejemplo que Poncho de Nigris, el cual ya se quiere llevar al baile a su compañera Wendy Guevara, pues ya registró a su nombre la marca Ponchendi. El concepto de Ponchendi surgió dentro de la casa a modo de un podcast donde Poncho de Nigris y Wendy Guevara hablan de los chismes de los famosos. El programa interno se ha vuelto tan popular que de Nigris decidió registrarlo a su nombre, lo cual dejó en desventaja a su compañera pues al tener la marca la pone como su empleada y no como su socia. Y es que independientemente de lo que suceda en el reality show, tanto Poncho como Wendy ya dejaron entrever que podrían hacer un podcast dirigido a las redes sociales, donde contarán todos los chismes de la casa y otros famosos, mismo que pretenden monetizar, pero con el inconveniente de que el dueño de ese concepto será de Nigris. Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Poncho de Nigris ya ha tomado la delantera en este aspecto. Un documento indica que el pasado 12 de junio se realizó una solicitud de registro de marca a nombre de Alfonso de Nigris Guajardo, el nombre real de Poncho. El documento detalla que la marca Ponchendi, acrónimo de Poncho y Wendy, se registrará para usos de entretenimiento, producción de programas de televisión, emisión en línea, servicios interactivos y más. El podcast Ponchendi también está incluido en los usos propuestos para la marca. La esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, ya había mencionado anteriormente en una entrevista que estaban trabajando en la marca que se originó en la Casa de los Famosos. Se ha mencionado que si lanzan un producto, Wendy Guevara y Poncho de Nigris podrían dividir las ganancias en partes iguales. Sin embargo, no está claro por qué Wendy no aparece como titular de la marca también. Según expertos en el área legal, dos personas pueden compartir la titularidad de una marca. Eso significa que Ponchendi podría haber sido registrada con Wendy Guevara y de Nigris como titulares. Pero para hacer esto, tendrían que haber establecido derechos, obligaciones y formas de resolver conflictos entre ellos antes de designar a un representante común para el registro de la marca. Al haber registrado la marca de manera unilateral, se notó la mala leche de Poncho de Nigris al querer dejar a Wendy fuera del negocio. Pues si bien el influencer aspira a que Guevara colabore con él en el podcast, eso solo será posible si la Wendy acepta un salario que le ofrezca el regiomontano. Sin embargo, Wendy no se ha quedado de brazos cruzados. Una de sus amigas cercanas se está cuidando de sus intereses. La amiga, de hecho, registró la marca de su programa Resulta y Resalta, para protegerla de un posible abuso por parte de la televisora y sus compañeros. Al igual que Ponchendi, la marca Resulta y Resalta es otro proyecto de podcast el cual surgió dentro de la casa. Pero de Nigris, al ver que ya no tenía control sobre la marca, Resulta y Resalta es que cambió el nombre a Ponchendi y lo registró a su nombre. De volverse realidad el podcast, Wendy perdería millones si decide aparecer en el programa, pues ella acabaría de asalariada, mientras Poncho se llevaría la mayor de las ganancias que deje ese negocio digital.